Alza la frente Siguiendo el río Guarda la fuerza Queda tanto que andar Ya no quieres descansar Rabia entre los dientes Ya no puedes disparar Para defenderte Hay un río Que te hilaras Hay un río Que te hilaras A llegar me dijiste Que ibas a llegar Y cumplir todo lo que Ibas a cumplir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Es hora de jueves Son tantos a tu espalda Tiran de la ropa Y el suelo es tan frío Creo que no Podré llegar hoy No sé si mañana Tal vez Tal vez Creo que no Podré De llegar hoy No sé si mañana Tal vez Tal vez Tal vez No sé si mañana No sé si mañana Tal vez Tcharme Tcharme Gracias por ver el video Gracias por ver el video